¡Eh! ¡Bienvenidos aquí a Deporte con Otra Perspectiva! Así que empezamos con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la Copa Conmebol Libertadores. En esta copa han jugado un montón de equipos. Además de que los finalistas de esta edición son Santos y Palmeiras de Brasil. Vamos a tener una final brasilera con toque de carnaval. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso, sino vamos a hablar sobre toda la historia de esta copa tan linda que esperemos que algún día un mexicano pueda ganar. Vamos a empezar por ahí. Ha habido incursiones internacionales. Por ejemplo, la de los equipos mexicanos. Producción. Tal es el caso de Pumas. Por cierto, firmas. Muchas gracias Pumas, plantel 2015. Pero bueno, los equipos que más cerca han estado de ganar es Cruz Azul, foto aquí en la Bombonera. Chivas, foto aquí en el Estadio del Sao Paulo. Y Tigres, foto aquí en el Volcán. Pero es lo máximo que se han acercado, ya que ningún equipo mexicano nunca ha podido ganar. Esperamos que en un futuro podamos regresar a la Copa Libertadores y podamos ganar ese tan ansiado título. Pero bueno, esta copa se creó en 1960 bajo el formato de Copa de Campeones de América. Solo los campeones de las regiones entraban a este tan prestigioso certamen. Entonces, ya después se puso el formato como lo conocemos. El primer campeón fue Peñarol de Uruguay. Aquí va a aparecer también una foto. Y el equipo que más títulos tiene es Independiente de Avellaneda, aunque hoy no pase por su mejor momento. Después de Independiente sigue Boca con seis títulos, ya que Independiente tiene siete. Y después de ahí una seguidilla de equipos que tienen títulos y títulos. En esta copa han jugado un montón de figuras. Juan Román Riquelme, Neymar Jr., Ronaldo Nazario y Ronaldinho. Estos dos en las últimas etapas de su carrera. Pero eso no quita que hayan jugado esta tan prestigiosa copa. Ahora, en esta copa, dado el fervor de los aficionados sudamericanos, se han suscitado hechos de violencia lamentables. Los más recordados, la lanzada de gras lacrimógeno de la 12, foto aquí, de los jugadores de River, y la apedreada del autobús por parte de los hinchas de River a el camión de Boca que transportaba a los jugadores hacia el Monumental, el estadio de River, para jugar una final de Copa Libertadores. Aquí también va a estar la foto. En esta edición, lo que acabo de mencionar de el autobús apedreado fue un tema muy sonado a nivel mundial. Y gracias a eso se tuvo que jugar en Madrid, donde los hinchas de River tuvieron su revancha, ya que desde hace dos años le presumen a los hinchas de Boca que ellos murieron en Madrid. Es el fervor sudamericano que nunca vamos a entender. Este torneo tiene un sentimiento muy diferente a todos los torneos anteriores. Por ejemplo, en la última edición, Gabigol le metió dos goles a River Plate en los últimos minutos. Aquí foto también. Y bueno, esto nada más demuestra lo importante que es esta Copa. Además de que el ganador de esta Copa va al Mundial de Clubes. Boca ha ganado tres veces esta tan bonita Copa. Cosa que ningún mexicano tampoco ha podido hacer. México, ponte las pilas, por favor. Pero bueno, la Copa Libertadores, la final ya se acerca. Esperemos que sea una final brasilera con toca de carnaval a la batucada. Entonces, esperemos que tenga ritmo, fútbol y sobre todo, aunque no haya gente, se va a jugar en el Maracaná. Pero todos sabemos que Brasil es un país futbolero y sobre todo fiestero. Si les gustó este video, dejen su like. Aquí, like. Suscríbanse y compartan este video. Aquí va a aparecer mi Instagram. Aquí mi TikTok. Y aquí mi Twitter. Síganme en todas esas tres redes sociales. Les recomiendo el video del Maratón de Preguntas Deportivas con el viejito traqueteado. Sigan a producción, que aquí va a aparecer también. Y pues bueno, yo me voy sin antes decirle que el deporte es lo más bonito de este mundo. Yo soy Jorge y nos vemos en la próxima. Chau, chau.